Aquí en este barrio llegan todos los perros que tiran de por ahí de la carretera, del tejón, del lado del panteón. Pero este es el que ha llegado en más malas condiciones que ninguno. No ve, tira. Está ciego, está golpeado, nomás se guía por el olor. Y aquí llegó y yo no sé si dale de comer porque no sé si va a vivir. Pero está muy malo, muy flaco. Y ya me oye. ¿Cómo te llamas? Pues sabrá Dios. Pero se ve que era un perro fino y no sé por qué lo tiraron. Mira nomás, este blanco está. Pobreza mucho. Pues ahí le voy a dar algo de croquetas o algo, a ver si sobrevive. Pero ya no se va a ir, ya tengo muchos. Y gatos, aquí llega todo. Mi modo. Y ya está.